Con el fin de exigir mayor seguridad en la zona, habitantes del barrio Don Alberto de Valledupar y del Corregimiento de Azúcar Buena realizarán para este próximo sábado 10 de agosto una protesta. Así lo dieron a conocer en las últimas horas aquellos habitantes que se han visto preocupados por las diferentes acciones que han realizado algunas personas en la zona, entre ellas la instalación de banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional ELN. Es por ello que quienes residen en esa zona exigen a las autoridades mayor control y así no verse inmersos en una situación que los mantiene preocupados. La manifestación la realizarán este sábado efectuando una caminata con el fin de llamar la atención de las autoridades quienes deben garantizarle la tranquilidad en esa zona de Valledupar.